Yo me voy a refugiar a los astis de tu amor. ¿Y cómo fue que terminaste trapeando los pisos de la escuela? Pues ya ves lo que dice en Esperanza, de los azares del destino. Pero, ¿tú no estabas viviendo en casa de...? Sí, de esos ingratos. Me dejaron en la calle otra vez. ¿Por? Te cuento mi historia, si tú me dices qué pasó con tu lindo cabello. Ay, tan bonito que lo tenías. Tengo cáncer, Silvana. Ay. Es el mejor ejemplo de justicia divina que pude haber encontrado. ¿Justicia divina? ¿Yo qué te hice, Silvana? Me desafiaste, me desobedeciste. Usaste una agravación para desprestigiarme. Porque eras una corrupta. Yo solo estaba defendiendo los intereses de la escuela. Pero dime, si es verdad, ¿cuándo te vas a morir? ¿Cuánto tiempo te queda, Esperanza? No pensaba decirlo, pero ya me colmaste la paciencia, Silvana Fierro. Uy, qué miedo. Si alguien está recibiendo todo lo que merece, eres tú. Mírate, estás trapeando el piso cuando antes era la directora. ¿Y sabes qué? Justicia es que, es que pagues por tu deshonestidad, por lo que hiciste con tus hijas, por la forma en la que tratas a tu madre. Se lo merecía. Tus hijas y tu madre son tres regalos que no te mereces, Silvana. Ay, ¿pero qué pasa, Esperanza? ¿Te sientes mal? ¿Te ayudó? Ay, pobrecita. ¿Será tu enfermedad o las quimios? Ay, ya sé, las dos cosas. Pero nunca me dijiste cuándo te vas a morir. ¿Te falta mucho? Mapa, mamita, ¿qué tienes? Es más, directora. Ay, la estúpida de los looks. ¿De qué vienes disfrazado ahora? Ay, ya sé, de fea. Estoy bien, Pato, estoy bien. ¿Segura? Pues no se ve nada bien, ¿eh? Yo creo que se nos pasó la quimio. A ver, Pato, 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 por favor, no te comprometas. Cuida a mi mamá, amiga, por favor. Sí, sí, creo que sí. ¿Qué le pasa, Pato? Ay, pobre Pato. Está sufriendo mucho porque se te va a morir tu mamá, ¿verdad? Ya nos la debía desde hace mucho de hoy. Usted no tiene corazón. Todo dio. Ay, qué mala eres, Patricia. ¿Qué me vas a hacer ahora, eh? Te voy a cobrar todas y cada una de las que nos hiciste, Silvano Cierro. Ay, adelante. Ándale. Ay, mira, yo más bajo no puedo caer, Patricia. Vivo en un cachitril con el vigilante de la escuela. Me dijeron que voy a ganar cuatro mil pesos al mes. ¿Qué más puedes hacerme? ¿Quieres ver cómo sí? Sí, sí, te iba a tocar mejor. ¡Un momento! ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué pasa? Porque está todo el agua aquí tirada, Silvana. ¿Qué? ¿Quiere usted que hable con la administración de la escuela para que la corran en su primer día de trabajo? ¿Eh, señor Cierro? Dígame. No. ¡Dígamelo! No, no, no. De ninguna manera. Entonces, hágame el favor de limpiar absolutamente hasta la última gota. Claro, por supuesto. De este desastre. Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.